Bienvenidos a una nueva edición de Alarm Night Open Talks. Volvemos este año a estar aquí por Facebook Live de la Embajada de Estados Unidos. Y en esta oportunidad con un invitado especial, con el primer becario destacado del mes. Él es el maestro director Darío Grenny. Bienvenido Darío y felicitaciones. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y de verdad Álvaro, como te he mencionado todos estos días, me siento como muy contento, muy orgulloso por este reconocimiento que sin lugar a duda, mes a mes vamos a conocer las historias de muchos becarios, Fulbright y de otros programas que sin lugar a duda están haciendo grandes, grandes trabajos en sus instituciones y la verdad que es un placer comenzar esta premiación de esta manera y bueno, acá estoy, invitándolos a venir a mi escuela porque yo vivo aquí y es un gusto recibirlos a todos ustedes para charlar un rato entre nosotros. Buenísimo, sí, exactamente esa es la idea, conversar, compartir experiencias y demás. Así que a todos los que nos están mirando por la página de Facebook, los invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión a medida que vayan surgiendo y trataremos de, en la medida de lo posible, al final contestar alguna de ellas. Pero antes de seguir, quiero presentar a Darío, 25 años como docente, Darío, impresionante. Así es. Imponente. En 2018 viajó junto a cuatro de sus alumnos a Madrid para presentar una de las investigaciones en el South Summit Kids. Ese mismo año resultó ser uno de los 50 mejores docentes del mundo en el llamado Global Teacher Prize dependiente de la Fundación Barkay. Has impulsado una investigación sobre la calidad del agua en una corriente cercana a la ciudad de Canelones con el fin de que los niños sean quienes brinden un informe a las autoridades municipales. Dicha investigación fue presentada en el Simposio Internacional de Ciencias organizado por el Globe en Detroit, Michigan, en el año 2019, mismo año en el que fuiste seleccionado para participar del programa Teacher Exchange en Comisión Fulbright. Así que bueno, imponente. Muchos reconocimientos, muchos viajes, muchas experiencias. Pero quizás está bueno que la gente que nos está viendo sepa dónde queda la escuela número 88, Las Violetas, de la cual sos maestro y director desde el año 2012, ¿no? Desde el 2012, así es. Trabajé, bueno, mis dos primeros años como maestro, allá por finales de los años 90, o sea, en el siglo pasado, trabajé en esta institución como maestro, como te mencionaba recién. Y ahora, desde el 2012, me desempeño como director, pero también tengo un grupo a cargo que este año en particular tengo a los chiquilines de sexto año. Y es una escuela que para ubicarla bien fácil, se encuentra entre lo que es la ciudad de Juanico y también la ciudad de Canelones. Estamos en un punto intermedio, en una zona muy bonita, muy característica, que tiene que ver con la plantación de viñedos, con pequeñas huertas, a unos, capaz que, 45 minutos de la ciudad de Montevideo. Excelente, excelente. Bueno, y desde entonces has participado, por lo que hablábamos recién, del programa Globe. Pero antes de ir a eso, conocer un poquito tu experiencia en el programa Teacher Exchange de Comisión Fulbright. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo te enteraste del programa? ¿Qué tal te pareció la experiencia? ¿Dudaste al presentarte o no? ¿Cómo fue un poquito esa historia? Mirá, el tema del Teacher Exchange, este programa de Comisión Fulbright, que, bueno, uno desde hace muchísimos años viene oyendo los relatos de colegas, de amigos, de conocidos, que han sido partícipes. Y, bueno, es como que te dan ganas de ser parte de esos llamados, de poder postularte. Y cuando aquí comenzamos en esta institución a trabajar con lo que era Seibal en inglés, bueno, ahí como que se abrió esa puerta. Entonces, me había postulado, recuerdo, en el 2017, llegué a la parte de la entrevista formal ahí en Comisión Fulbright, en Montevideo, pero, bueno, no quedé seleccionado. O sea, tal vez, yo siempre digo, ese no era el momento oportuno para ser partícipe de este llamado. Y así como uno le dice a los niños, no importa, de esto se aprende y se vuelve a aplicar si realmente uno tiene ganas, fue así. Sí, porque al año siguiente volví a anotarme en el llamado, llegué a la parte de la entrevista, pero, bueno, ahí se presentó una situación un poco complicada porque la entrevista, en ese momento, no lo iba a poder hacer en vivo, no podía ir a las oficinas porque estaba fuera del país en este viaje que tú mencionabas de Madrid, todo lo que tuvo que ver con la presentación de los niños en el South Summit. Y tuve la suerte de que Comisión Fulbright, date cuenta que, en ese momento, las videollamadas no eran tan comunes como son ahora. Coordinamos a través de Skype y, bueno, y estando en Madrid, me fui con los chiquilines a una especie de salón, de aula que había en las oficinas de Prosegur. Desde ahí me conecté, desde ahí realicé la entrevista, la finalizamos, fue una entrevista muy amena, estaba Patricia Vargas al frente de la misma. No recuerdo cuál era la otra persona porque, bueno, en esos momentos uno también tiene como nervios, piensa en muchas cosas y se terminó. Me acuerdo la conexión, la entrevista y no tuve más comunicación con Fulbright. Bueno, terminamos lo que era nuestra presentación en Madrid y ahí volvimos a lo que era Uruguay y recuerdo que viniendo del aeropuerto con mi señora en el auto, veo que suena el teléfono, ella lo atiende y enseguida dice ah, sí, Comisión Fulbright. Mirá, yo creo que esa fue la vez que estacioné más rápido y de manera más segura en mi vida porque cuando supe que era Fulbright, bueno, aparqué el auto, prendí balizas, atendí la llamada y bueno, y al recibir la confirmación de que iba a ser partícipe de este llamado que yo tenía tantas ganas de ser parte, para uno es una alegría inmensa, pero también, bueno, tenés esa mezcla de temor que vos decís uy, me podré adaptar, podré estar un mes fuera de casa, podré llevar adelante todo lo que uno tiene como expectativa y te digo, ese temor yo creo que me duró 30 segundos porque desde ese momento y todas las reuniones de preparación que uno tiene, bueno, lo van formando, lo van capacitando y recuerdo en particular una de ellas que recibimos la visita de una Fulbrighter que había sido partícipe el año anterior al nuestro Evangelina y nos dijo esta experiencia los va a cambiar y todos dijimos a ver, bueno, puede estar como muy entusiasmada pero realmente fue así, fue una experiencia que nos cambió, fue una experiencia que a nosotros, a ver, uno lo vive desde el hecho de lo increíble de conocer un sistema educativo nuevo pero es una experiencia que te abre la cabeza porque no estás conociendo al sistema educativo de Estados Unidos a través de un video o a través de un libro sino que lo estás conociendo en vivo entonces todo ese tiempo que vos pasás en la preparación cuando llegás allá que te vas a Washington en nuestro caso que tenés una jornada en una universidad que te están, bueno, diciendo nosotros trabajamos de esta manera se llevan adelante estos planes te explican todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de cada una de las instituciones a las que vamos a ir eso yo creo que es impagable y yo creo que también algo que se suma a todo ese llamado es el grupo humano de colegas que viajamos en esa tanda del 2019 porque eran casi 25 docentes los que estábamos siendo partícipes de este programa 25 docentes muy diferentes pero todos muy comprometidos con nuestra institución con nuestro sistema educativo y con ganas de aprender y bueno y allá son cada uno de ellos como parte de nuestra familia porque es el grupo humano que te soporta anímicamente con el que compartís muchísimas horas y la verdad que es como algo más que este programa te brinda ¿querés que te cuente a dónde me fui? sí por supuesto claro bueno en nuestro caso a mí me tocó mirá me tocó con Belén Moreira de Salto éramos dos maestros que estábamos destinados a ir a la zona de Liberty Hill estábamos a unos 40-50 minutos más o menos de lo que es el centro de Austin entonces en esa comunidad vivíamos en el mismo barrio por llamarlo de alguna forma cada uno con una una familia anfitriona en particular en el caso mío me tocó vivir con Mark y Megan que eran los dos maestros de esta escuela que nosotros visitamos durante dos semanas y la verdad que cuando uno llega a ese primer día a esa escuela y ves ese edificio enorme con los salones con todo lo que tienen con los materiales que poseen con todo eso que es es lo que hace en la institución siempre se nos vino a la cabeza desde ese primer momento lo que nos dijo Patricia no se queden solamente con eso no se queden solamente con lo material sino que vayan más allá participen de lo que es la vida escolar participen de las diferentes dinámicas que ahí se generan y bueno tuvimos la suerte de estar con Megan en su clase de español pero también fuimos a ver a trabajar a Mark el maestro que le enseñaba a esos niños que venían de otros países y que el inglés no era su lengua bueno él trabajaba con ellos en particular pudimos ver cómo era enseñar una segunda lengua dentro de la institución pero también fuimos a talleres de plástica fuimos a talleres de música concurrimos a diferentes clases por llamarlo de alguna forma donde le pedíamos a los maestros si podíamos ir a ver cómo trabajaban historia cómo trabajaban ciencia cómo trabajaban matemática y bueno en mi caso particular que también soy director me interesaba mucho ver cómo era la gestión de un director en una institución de ese tipo y fue así que la directora la subdirectora muy amablemente me destinaron muchísimo tiempo contándome cómo ellas gestionaban el centro pero también por ejemplo participé un día habían dos niños en particular que necesitaban como avanzar un poco más en sus aprendizajes en lengua y se creó como una comisión de equipo multidisciplinario que trabajó con los maestros de esos dos estudiantes viendo dónde estaba cada uno de ellos y qué estrategias podían implementar para trabajar y para poder avanzar en cada uno de los aprendizajes que ellos tenían que llevar adelante entonces son instancias que a uno lo enriquecen y así como fue también cómo era la organización de la directora en cuanto a las visitas a clases participamos de un taller de lectura un día en particular y bueno en otro en particular también formamos parte de lo que era como una comitiva de directores de la zona de Liberty Hill donde hacían como una asamblea viendo lo que cada uno le iba a pedir en el presupuesto que ellos podían manejar a sus autoridades y todo eso que vos ves ahí son estrategias que uno después trae para su escuela trae para su institución y dentro de uno sino que se compartan y que se vuelquen en lo que es el trabajo diario que llevamos adelante en cada una de nuestras instituciones y bueno como te mencionaba el hecho de vivir también con una familia en Estados Unidos que estás con ellos las 24 horas donde vivís lo bueno lo no tan bueno de una familia porque es así como sucede tenías la oportunidad de bueno visitar a los amigos cuando ellos hacían reuniones nos tocó ver por ejemplo la final del Super Bowl y ahí fuimos y disfrutamos de una barbacoa como les le llaman ellos y después bueno si bien pasábamos muchísimo tiempo en lo que era la escuela porque nos íbamos antes de las 6 de la mañana y volvíamos a las 4 a las 5 de la tarde o sea que no quedábamos no quedaba mucho tiempo para otra actividad sino que bueno cuando yo llegaba me acuerdo que Megan me preparaba como una especie de merienda y ahí en mi bitácora notaba todo lo que había vivido en ese día pero te sentías uno más de esa familia y podías compartir muchas cosas con ellos y yo siempre siempre tengo como esos hechos anecdóticos que van más allá de lo que uno aprende como docente es que lo recordé estos días cuando hablaba contigo visitando una de las clases me acuerdo la señorita Espinosa de cuarto año estaban trabajando en historia divinos nenes entonces a mí me gustaba hablar con ellos si bien en ese momento ellos hablaban en inglés mi inglés no era tan bueno ahora no es tan bueno pero entiendo un poco más entonces me acerco a una mesa y le pregunto algo al nene y él hablaba muy bajo entonces le digo me lo puedes repetir por favor y él me lo vuelve a repetir y no lo entendí le digo un poquito más fuerte y ahí sí bueno y estuvimos hablando un diálogo muy informal y le voy a preguntar algo al compañero que está al lado para integrarlo a la charla entonces él le toca el hombre el hombro perdón al compañero y le dice en inglés habla fuerte porque me parece que el señor es sordo entonces son son situaciones y son propias de la escuela que la verdad hacen a ese todo y a ese esa gran experiencia personal y profesional que es Fulbright ya te digo el Teacher Exchange si fuera por mí y por mis compañeros de generación aplicaríamos toditos los años y todos los años nos llevamos un mes para estar allá Darío recientemente la escuela de la que sos director y también maestro ha sido reconocida por la NASA como un ejemplo de investigación científica esto también se da directamente está relacionado directamente con la participación de la escuela en el programa GLOBE ¿qué es este programa? ¿desde cuándo participa la escuela? me parece importante destacar esto porque seguramente hay otros docentes que nos están mirando otros padres que nos están mirando y quizás quieran saber un poquito de qué se trata ese trabajo que ustedes vienen realizando desde hace algunos años bueno en particular en mi persona el programa GLOBE yo lo conocí en 2012 es un programa internacional es práctico tiene que ver con el trabajo en ciencias reúne a estudiantes reúne a profesores a científicos y a cualquier persona de la comunidad alrededor de todo el mundo entonces es un programa que está financiado por la NASA que tiene el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que de acuerdo a los acuerdos perdón por la redundancia pero los acuerdos que se establecen con cada uno de los países se lleva adelante en nuestro caso en Uruguay a través de la Dinama perdón Andrea Ventoso es su coordinadora hoy en día aquí en nuestro país y bueno en ese 2012 comencé a dar esas primeras incursiones que tuvieron que ver con la capacitación porque Globe es un programa muy grande que necesita que los maestros tengamos esas instancias de taller esas instancias que bueno hoy en día se dan online si es posible con talleres presenciales mejor aún pero el trabajo con los protocolos que ellos te brindan con la información que ellos te brindan es como mucho entonces necesitas realmente conocerlo para poder llevarlo a cabo bajo los alineamientos que ellos te proponen en la escuela por ejemplo hemos participado más allá de la investigación del arroyo que tú mencionaste hoy hemos trabajado en campañas que ellos organizan durante un mes dos meses o tres meses los chicos participaron en la campaña de precipitaciones después en la de la cobertura de nubes también en una que tenía que ver con la medición de los árboles que estaban en nuestro caso en el patio escolar y son datos que uno los va recopilando pero también los va subiendo a una plataforma y esos datos están a disposición de todos los docentes GLOB y todas aquellas personas que están registrados en este programa y bueno si tú en algún momento necesitas saber algo de algún país o de alguna región similar a la tuya podés acceder y ver cuál fue la temperatura cuál fue por ejemplo el número de macroinvertebrados que es nuestro caso encontrado en tal región y eso es una herramienta también muy importante y es algo que nos ayuda a nosotros a trabajar en investigación date cuenta que GLOB tiene prácticamente 120 países en donde se lleva adelante este programa y bueno ese trabajo que fue de a poco fue llevado adelante con mucho compromiso por Andrea ella prácticamente puedo decir que es una docente más de la institución porque ha venido en varias oportunidades ha compartido salidas de campos con nosotros otro fue cuando en el 2017 por ejemplo en uno de estos talleres a los que fui convocado se recibía la visita de Peter Falcon que era un ingeniero y sigue siendo un ingeniero de la NASA especialista en satélites especialista en todo lo que tiene que ver con la observación de nubes y demás fui a ese taller presencial y bueno ella y su jefa Luján que era quien tenía el programa GLOB anteriormente de que lo tuviese Andrea dijeron ¿te parecería bien si Peter Falcon visita la escuela? y ahí fue cuando les dije que sí porque a ver uno también quiere que los niños sean parte de todo esto y siempre digo que a Peter Falcon lo envidio de una manera sana porque fue la única persona que tuvo a los niños cinco horas explicándole todo su trabajo visitando las clases y ninguno quería salir al recreo nunca ellos querían estar con él participar con él y cuando salieron al recreo me acuerdo que fueron diez minutos para jugar al fútbol y ver cómo cómo se desenvolvía él en la cancha nada más y después regresamos al salón fue una una experiencia tan linda que al día de hoy se recuerda y fue él junto con Andrea cuando los chiquilines de quinto y de sexto año en el 2017 le contaron el trabajo que veníamos haciendo sobre el análisis de la calidad del agua del arroyo canelón chico fueron ellos los que dijeron estaría bueno presentarlo en este simposio de de ciencias de GLOB y lo presentamos ese año no tuvimos un buen desempeño pero lo volvimos a presentar al año siguiente y te digo que también GLOB te da eso la posibilidad de contactarte con otras personas que cuando tuvimos la suerte de ir a ese evento en Detroit en el 2019 recuerdo que entramos al salón estaban como en un ágape todos y Peter estaba lejísimo y nos vio entrar y vino inmediatamente a saludar a los niños y re feliz y contento de volver a encontrarlos ¿entendés? entonces yo siempre digo son esas cosas que uno a veces no las puede medir desde la evaluación que uno realiza como maestro son esas cosas que te impulsan a llevar todos estos programas a la escuela y como director uno tiene que tener también ese punto lógico de decir bueno esto puede ser beneficioso o puede ser potencialmente atractivo para trabajar en nuestra institución es algo que ya te digo es un programa muy bueno y siempre invito a los docentes a que formen parte del mismo buenísimo digo la red de contactos sin duda y el compartir experiencias datos de diferentes partes del mundo me parece que es una de las cosas más enriquecedoras de este programa ¿no? y el proyecto estás trabajando en varios proyectos actualmente sé que bueno con el que participaste en Detroit fue el de las aguas del arroyo Canelón Chico si no me equivoco y actualmente estás trabajando en un proyecto con mariposas en el marco del programa Globe ¿no? Así es si bien el fuerte era el tema del análisis de la calidad del agua pero bueno el año pasado con la pandemia no pudimos volver a realizar esas salidas de campo fue difícil era imposible no teníamos autorización entonces uno lo tuvo que dejar stand by era un proyecto que se venía desarrollando desde el 2016 pero bueno uno nos pasó a todos a todos los maestros y a todos los profesores nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de repensar la escuela de repensar nuestro centro y buscar nuevas estrategias de trabajo y a raíz de ese evento que participé en Detroit que ahí conocí a Claudia Alcaro a Marta Kingsland que también integra en la comunidad de Globe le dije Andrea estaría bueno juntarnos con ellas tres Claudia es profesora de una universidad de Perú Marta de un colegio en Buenos Aires y tratar de generar un proyecto colaborativo porque teníamos el servicio de virtualidad a nuestras anchas entonces fue ahí que lo empezamos a gestar entre todos pero la parte de seleccionar cuáles eran los seres que se iban a observar así como hacíamos la salida de campo bueno ahora no podíamos ir nos teníamos que quedar en el predio fue en el predio escolar fue propiamente de los chiquilines fueron ellos los que decidieron que se querían avistar mariposas dentro del predio escolar y ver cuáles eran las variables atmosféricas que propiciaban la presencia de ellas o la ausencia de las mismas entonces a ver uno piensa es algo fácil estamos hablando de mariposas pero no cuando uno entra en ese en ese ámbito de investigación científico si bien teníamos los protocolos de Globe muy claros también teníamos que aprender todo aquello que hace a los lepidópteros en particular y fue así que sumamos a Gabriela Bentancur que es una una bióloga de aquí de Uruguay que muy amablemente ha realizado webinars con los chiquilines y bueno y es un trabajo que hoy día estamos llevando adelante la maestra Romina Escurra que tiene quinto año mis estudiantes de sexto y por ejemplo la semana pasada fueron invitados a presentar esa investigación en un webinar para docentes organizados por Globe así que imagínate que esos cinco niños que fueron los representantes de sus compañeros tuvieron la oportunidad de contarlo a docentes de toda Latinoamérica y el Caribe y ya te digo que esas esas experiencias traen muchísimas más cosas que después bueno uno como docente y como director tiene que aprovecharlas en la institución impresionante felicitaciones desde ya por el reconocimiento de NASA con razón los han elegido como un ejemplo de investigación científica me imagino el orgullo para toda la comunidad educativa de la escuela los padres los alumnos mismos y demás y que bueno que después de tantos años de trabajo llegue un reconocimiento de este tipo Darío ya nos quedan pocos minutos me gustaría la verdad que pasa volando el tiempo me gustaría si hay alguien que nos esté mirando que nos quiera hacer alguna pregunta que nos la deje ahí en el chat pero por ahora quería preguntarte ¿cuál crees que es el principal desafío que tienen los docentes del ámbito rural y cómo lo enfrentás? Mira acá me llamás a mi juego porque yo siempre digo que el mayor desafío está acá ese es el primer desafío que tenemos todos y el más importante y es el desafío que hay que superar a ver uno como maestro con todo lo que hay en la escuela con todo lo que se puede conseguir con las alianzas que se pueden generar debe de tratar de que los estudiantes avancen de que se consoliden de que generen esas estrategias que les van a servir para el trabajo en nuestra escuela pero también para su vida posterior a nuestra institución entonces yo siempre digo que los los maestros los profesores tenemos que hacer que las cosas sucedan porque a ver no podemos quedarnos de brazos cruzados en nuestra institución esperando a que todos nos lleguen porque porque no es así a ver yo por estos 25 años de trabajo he pasado por diferentes escuelas de muchos niños como acá que tenemos 121 y de pocos he tenido escuelas unidocentes de 18 niños entonces en algunas tenés un presupuesto y en otras tenés otro presupuesto muy limitado pero en todas ellas he tratado de que los chiquilines lleven adelante diferentes desafíos por llamarlos de alguna forma que tienen que ver con bueno trabajo en lengua hay niños de otras escuelas que han sido premiados en instancias nacionales e internacionales hemos trabajado en programación efecto cine mira cuando tenía un programa que era de creación de cortos animados usando las XO aquellas máquinas que fueron las primogénitas de lo que es hoy el plan Seibal bueno nosotros lo aprovechamos al máximo y el trabajo de niños de la escuela 4 de Barrancas Coloradas como de esta institución fue destacado y premiado por esta gente entonces ya te digo todo lo que estos programas a nosotros nos dan son como la punta del iceberg porque si bien uno es el que participa el que se beneficia pero también lo hace extensivo a todos estos niños a todos los maestros de la institución y eso es lo bueno y uno como como director como gestor del centro educativo tiene que encontrar esas oportunidades yo siempre digo que tenemos que ir más allá tenemos que evaluar aquello que beneficie el aprendizaje de los niños y después ver bueno qué es lo que nosotros vamos a implementar en nuestro centro perdón y hay que buscar esas puertas y esas puertas que se abren son las que nos van a posibilitar a nosotros a ver esos resultados a futuro y yo digo que siempre el mayor desafío está en uno mismo buenísimo realmente es un placer escucharte Darío y para cerrar porque nos quedan unos minutitos nada más cuál sería el principal consejo que le darías a los docentes a los padres que están como todos nosotros atravesando este momento de pandemia y a ver yo creo que y lo hablamos con los maestros en las reuniones que tenemos aquí en la escuela yo creo que tenemos que estar todos juntos yo creo que la comunicación es algo muy importante hoy en día estamos viviendo algo que para nosotros no era común entonces entre todos sin lugar a dudas tenemos que salir adelante van a surgir a tiempo si vamos a tener dificultades si vamos a tener ese desgano que nos va a decir bueno vamos a dejar todo y vamos a hacer otra cosa si pero bueno ahí es cuando el apoyo del otro el diálogo con el otro tiene que aparecer es algo tan simple pero tan importante y tan fundamental que hoy en día implementar esa comunicación ese apoyo mutuo es algo que a nosotros nos da ese respaldo para poder seguir adelante a ver el año pasado nos encontramos cuando volvimos en junio en nuestro caso con una escuela yo siempre lo digo una escuela que era la escuela del no donde no podías hacer esto no podías hacer lo otro pero sí podías hacer ciertas cosas entonces bueno con los maestros tomamos aquellos que sí se podía hacer y lo convertimos en oportunidades y fue así que se desarrollaron diferentes trabajos no solo los grandes sino que todos los grupos en sus niveles desarrollaron diferentes investigaciones que después se compartieron y claro tuvimos que estar comprometidos dar lo mejor de cada uno y ya te digo que que siempre les menciono a los maestros que todos estos cambios que ocurren día a día semana a semana no nos haga perder la esencia de lo que es nuestra institución yo creo que ese sería el contexto ideal para mí totalmente de acuerdo Darío bueno felicitaciones por haber sido el primer alumni del mes destacado de esta generación de alumni que vamos a tener de becarios destacados que vamos a tener durante los meses siguientes para nosotros es realmente un orgullo siempre poder difundir apoyar todo el trabajo de nuestros becarios porque realmente creemos que está bueno amplificar el trabajo que hacen motivar a otros que más personas conozcan sobre la labor que estás haciendo el trabajo que venís realizando que no es de ahora no es de un momento a otro que de repente la NASA reconoce el trabajo que vienen realizando en la escuela número 88 sino que es un trabajo de años con un gran esfuerzo de todo el equipo docente de la comunidad educativa es un trabajo en conjunto es muy bueno también destacar eso bueno de verdad como les dije al inicio para mí es es un honor es un orgullo y yo creo que es una alegría para todos para todos los que día a día estamos escribiendo la historia en cada una de nuestras instituciones y dando lo mejor por nuestros niños así que ya te digo yo conozco varios varios y voy a postularlos para ver bueno cuál es el siguiente al AMNI del mes así que de mi parte muchísimas gracias Álvaro por este espacio y muchísimas gracias a todo el equipo que hace esto que sea posible gracias gracias Darío y gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión esperamos verlos pronto en una nueva transmisión de alumni open talks gracias a todos los que nos siguen y nos siguen gracias a todos los que nos siguen